Y para mis amigos del signo de Sagitario, Sagitario me cae muy bien, son cómicos, comunicadores, alegres, te ayudan, son detallistas, nunca se les olvida tu cumpleaños, son personas que proponen, son personas trabajadoras, muy apasionadas, son personas que les gusta, creen en el amor y en el casamiento. Les gusta casarse dos o tres veces o cuatro, las que puedan, porque son calenturientos, qué bueno, qué bueno, yo nunca he andado con un Sagitario, bueno, pues ni modo. Y te sale la carta de la torre, que estás en el momento de construir un patrimonio, que sabrás de la enfermedad de un familiar que le vas a estar dando mucho apoyo moral y económico, que tu mejor día es hoy, lunes 13 de mayo. Hoy, lunes 13 de mayo es tu mejor día. Tus números mágicos 10 y 17, tu color es el rojo y el verde. Tus signos compatibles van a ser Aries, Cáncer y Leo. Que dejes pasar los malos momentos en tu vida, que dejes pasar lo que no puedes hacer. Es como los juegos, cuando tú estás jugando un juego de mesa y te dicen, no tengo, paso. Así lo mismo. Cuando no tengo algo y no puedo resolverlo, lo dejo pasar. No me quite tiempo, no me quite vida, no me quite mentalidad en situaciones, que no te quiten mentalidad en situaciones que no se pueden resolver. Mejor las paso. No te desgastes con personas que no quieren cambiar. No se puede cambiar a nadie en Sagitario, entiéndelo. Yo no sé por qué te aferras a querer cambiar a los demás. No se puede. Cambia tú. Si no quieren, si no ves que no te acoplas con esa gente, mejor retírate de ahí. Tu arcángel va a ser el arcángel Ariel, que te dice, toma decisiones importantes en tu vida. Libérate de ataduras que te retienen, fíjate, libérate de ataduras del pasado que retienen tu felicidad. O sea, significa no cargues con sentimientos de culpa. Con personas del pasado. No cargues con problemas que no eran tuyos. Que no tengas preocupaciones innecesarias. Y que la fuerza y la gracia divina serán en estos días para ti. Que utilices mucho la palabra yo tengo. Tu palabra va a ser yo tengo. Yo tengo fe. Yo tengo poder mental. Yo tengo fuerza para salir adelante. Yo tengo salud. Yo tengo amor. Yo tengo dinero. Esa va a ser tu palabra. Yo tengo. ¿Ok? ¿Me parece correcto, Manuel? Por eso me caen muy bien los agitarios. Porque nunca van a estar ni solas ni solos. Nunca, nunca.